Belén, prepárate que ha sido abierto el Edén, que te dispongas Éfrata, porque la vida floreció de la Virgen en la gruta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por la vida y la salvación del mundo. Gracias. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua y el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero. Gracias. Bendita sea la unión de tus santos dones perpetuamente ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En honor y memoria de nuestra bienaventurada y gloriosa Señora Madre de Dios y siempre Virgen María, por cuya intercesión acepta, Señor, este sacrificio en tu celestial altar, se presentó la reina a tu diestra adornada. En honor y memoria de los arcángeles y de todos los incorpóreos, poderes celestiales, del honorable y glorioso profeta y precursor Juan el Bautista, y de todos los santos profetas, de los santos gloriosos y alabadísimos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos apóstoles, de nuestros santos padres los grandes jerarcas y doctores ecuménicos, y de todos los santos obispos, del santo protomártir y archidiácono Esteban, y de todos los santos mártires, de nuestros justos y teóforos padres, Antonio el Grande, Sabas, y de todos los santos justos, de los santos taumaturgos y anárgiros, Cosme y Damián, y de todos los santos anargirios, de los santos y justos abuelos del Señor Joaquín Ana, de San Patrono de este santo templo, de San cuya memoria celebramos hoy, y de todos los santos por cuyas súplicas visítanos, oh Dios, de nuestro honorable Padre entre los santos Juan Crisóstomo, arzopispo de Constantinopla. Gracias. Acuérdate, oh soberano, que amas a la humanidad de todo el episcopado ortodoxo, y de nuestro arzobispo, del honorable presbiterado al diaconado en Cristo, y de todo orden sacerdotal y monástico, y de todos nuestros hermanos, a quienes has llamado a tu comunión, por tu entrañable ternura, oh soberano, todo misericordia, en memoria de los fundadores de este santo templo, y por el perdón de sus pecados. Acuérdate, Señor, de tus siervos vivos y difuntos. Gracias. 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 Gracias.